La coordinadora de la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia de la Fiscalía General, Fabiola García, comparte los avances que se han presentado para atender las recomendaciones que establece la alerta de violencia de género y el trabajo coordinado para seguir fomentando la denuncia y la prevención de cualquier agresión hacia las mujeres en... Voz es... Miércoles, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.